Estamos lanzando lo que se denomina el Frente Nacional y Latinoamericano Chaco porque creemos fervientemente en la proyección del doctor Kirchner, porque creemos en la proyección de los presidentes latinoamericanos que conforman la UNASUR y porque creemos, como dijo el compañero, que gracias al matrimonio Kirchner estamos saliendo, después de años de oscuridad, a un nuevo país, a un nuevo modelo. Pero, los viejos modelos ya están demostrados, tanto en la Argentina y hoy, en este mismo instante, en el poderoso Estados Unidos y en la poderosa Europa, que ya caducaron. Por eso creemos que hay que buscar un nuevo modelo y creemos que ellos son los que lo están buscando. Estamos trabajando en distintos sectores, estamos trabajando en sectores industriales, sectores de movimientos sociales, partidos aquí presentes, movimientos y agrupaciones del impenetrable, movimientos productivos, estamos conformando lo que es la patria grande, todos los sectores juntos, porque eso se puede hacer porque es realidad. Hoy acá ya es realidad. Por eso solamente queremos afirmar nuestra convicción en el modelo de proyecto de país que el doctor Kirchner y la presidenta Cristina Kirchner han lanzado. Queremos que ese modelo continúe, queremos un país grande, queremos un país que abarque toda Latinoamérica. También estamos en apoyo del modelo de proyecto nacional en la provincia del Chaco, a través de Capitanich, pero también queremos participar de las decisiones y queremos participar de las discusiones y queremos arrimar soluciones y también queremos el accionar para los hermanos aborígenes. Yo vengo de representación de los pueblos originarios del norte chaqueño, pueblos indígenas, toa, huichí, que hoy por hoy se encuentran en muy graves problemas, muy graves situaciones están viviendo, pero están viviendo una situación de la cual muchos no la vemos, muchos la vemos. Pero yo hoy vengo a sentarme en esta mesa, a conformar esta mesa de la mano del polo social, por el polo chaco textil, a la par de Teo, para llevarle respuesta a los pueblos indígenas. Y si ellos se sienten uno más como yo, que les pido acompañamiento. Gracias. Sí, nosotros estamos en esta mesa política de reciente conformación, en el marco de la reconstrucción nacional que ha iniciado este gobierno nacional y popular. Estamos en representación de un espacio político que nace en el Chaco, como el Frente para el Cambio, que pretende rescatar a todo el universo de adultos mayores, a través de la gestión de la contadora Boitis, en el PAMI local, que recuperó, saneó las finanzas y enfrentó las corporaciones médicas para justamente dar cumplimiento al objetivo de sanear las políticas nacionales. El primero que tomamos la decisión de que la próxima actividad que hagamos de esta característica lo vamos a hacer en la zona del Impenetrable, a referéndum de un lugar, de un espacio que designe el compañero que es de la zona. Estamos en este frente porque creemos que la función principal de los militantes partidarios y o de organizaciones sociales tiene que ser la de clarificar a la base las políticas que vienen para ellas o para el sector. Hay miles de salario universal por hijo, hay miles de jubilaciones, hay miles de beneficios que vienen, construcciones de viviendas populares en todo el país. El mismo beneficiario, el que se está beneficiando, el sujeto, no se entera, no se da por enterado a causa de una dirigencia que no sabe explicar el nuevo escenario político que hay, que está recibiendo ese beneficio. La jubilación que era privada antes hoy es estatal, por eso se pudo ampliar, se pudo quintuplicar la cantidad de jubilados que hay y pensionados. Entonces creemos nosotros que la política nacional ha beneficiado tanto a la base al sector más popular, al sector más empobrecido, y este sector no se ha dado cuenta que hoy es el actor principal de los beneficios de la política nacional. El compañero Sena dijo una palabra que creo que a mí por lo menos me llegó en la mente, a otro a lo mejor me la llegó en el corazón. Los grandes problemas, nos generaron el problema, pero a la vez nosotros no supimos resolver el problema. Es cierto que hay muchas cosas que se bajan de Buenos Aires y nosotros no las recibimos. Es parte de la desorganización que como organizaciones sociales la tenemos. Y a ese Estado tenemos que llegar a hacernos una autocrítica. Quizá nuestro error fue haber ido a pedir una bolsa de mercadería y no haber aprendido a pensar. Y me parece buenísimo que hoy dentro de este frente hoy entremos a hablar un lenguaje distinto. Por la sencilla razón de que si los gobiernos internacionales como latinoamericanos se van a juntar a discutir la política para el pueblo, es necesario que nosotros los del pueblo también nos ponemos a discutir las políticas del pueblo. Nosotros venimos trabajando con distintos partidos políticos, movimientos sociales y agrupaciones de distintos, tanto del sector del Partido Justicialista y de otros partidos, con el fin de llevar adelante un frente, un frente que se integre a todos los movimientos, partidos, clases sociales. Hoy se ve plasmado en la conformación de este frente nacional y latinoamericano chaco, en el cual está integrado por partidos políticos, movimientos sociales, agrupaciones, los pueblos originarios. Es decir, que estamos en la vía de que este frente apoye a nivel nacional al compañero Néstor Kirchner para las próximas elecciones de presidente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!